Ya hemos visto con anterioridad la relación que existe entre la función green y la función delta. Y nosotros teníamos lo siguiente. Lo hago en este momento para poder ver de forma armónica las aplicaciones que se vienen. Bien, nosotros tenemos un operador y hemos dicho L que es idéntico a un A0 más A1 la derivada con respecto a X1 más A2 la derivada con respecto a X2 más y así sucesivamente A11 la segunda derivada con respecto a X1 más y así todo. a las que puedan venir hacia adelante. Esta es la expresión 1. La solución, ¿está bien? Entonces nosotros tenemos aquí normalmente lo siguiente. El problema asociado al operador 1, cual problema es este siguiente, que es que este operador L actúa sobre una función phi de x1, x2 hasta xn. Esto es igual a menos rho, que es función de x1, x2 hasta un xn. Tenemos este problema. Este problema tiene por solución, ya lo hemos visto esto antes jóvenes, lo estoy repitiendo para, vuelvo a repetir, tener consistencia. Phi es igual a menos L a la menos 1, rho. Entonces el problema consiste en hallar este L a la menos 1. Entonces saben de que el problema 2 se cambia. ¿Está bien? Vamos a ponerle este 3. Para hallar L a la menos 1, resolvemos el problema equivalente asociado a la función de Green. L, g, donde g es la función de Green, es igual a menos delta de x' menos x. Entonces tenemos que resolver ese problema. Para resolver ese problema vamos a usar lo que acabamos de ver del desarrollo de la función delta en series de Fourier o en un desarrollo de Fourier. Entonces nosotros tenemos de aquí que L a la menos 1 es igual a menos la integral de gx' x. Y aquí voy a poner d de x. Donde hay que tener en cuenta que estos puntos x son puntos n-dimensionales. ¿Está bien? Esta es entonces nuestra expresión número 5. Ahora, pero nosotros sabemos de que este delta de x' menos x va a ser igual a 1 sobre 2pi a la n integral e a la i. Y aquí vamos a tener un k alfa por x alfa menos x' alfa de k1, de k2 y así sucesivamente. Entonces aquí, lógicamente, esto nos está representando un producto escalar, que es el que nosotros vamos a utilizar. Y aquí tenemos un caso n-dimensional. Voy a escribirlo aquí. Tenemos que k alfa x alfa es igual a k1 x1 más k2 x2 más y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta esto y las propiedades de esta función exponencial, ustedes saben que la integral y la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, dividiendo o multiplicando según sea que integro o derivo esta función, el exponente. ¿Está claro? Como estoy haciéndolo con respecto acá, voy a dividir entre estos elementos. Entonces, al momento que nosotros reemplazamos aquí, ¿está bien? Vamos a tener lo siguiente. A ver. Por lo tanto, tenemos que l a la menos 1 de e a la más y k alfa x alfa, esto no es otra cosa que el mismo exponente y k alfa x alfa. Y aquí voy a tener este polinomio a sub cero más y k1 a sub uno más a... Un momentito. Más... Disculpa. Estoy equivocando. Simplemente más y k sub dos a sub dos más y así sucesivamente más un y k uno alfa. Y aquí tenemos el a sub uno más y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener nosotros esa expresión. ¿Está bien? Vamos a hacer más larga esta línea. Muy bien. Entonces, teníamos este. Esta era nuestra expresión número 7. Luego, ya a partir de que nosotros tenemos esto, tenemos de que la función de Green G es igual, ya hemos visto, hablaba un G1 más un G0, donde el G0 es aquello que es constante con respecto a esto. Entonces, en este caso, tenemos eso donde G1 es esta solución que acabamos de hallar, que va a ser menos uno sobre dos pi a la n integral. Este L menos uno sobre esto es lo que va a aparecer cuando yo reemplace acá. ¿Está bien? Yo reemplace. Entonces, vamos a tener nosotros esa integral. Y aquí tenemos el cociente. E a la IK alfa X alfa de K1 de K2 y así sucesivamente. A sub 0 más I A1K1 más I K2 A2 más I K1 al cuadrado A1K1 y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra función de Green. Esto es para el espectro continuo. Para el espectro discreto, nosotros obtenemos lo siguiente de que este G1 es igual a la sumatoria con respecto a n de phi, un juego complejo, sub n, X' phi sub n de X dividido sobre lambda n. Aquí, donde es necesario precisar donde G0 es solución de LG igual a 0. Y estos lambda sub n que acaban de aparecer son los valores propios del operador L. Del operador L. Bien. Entonces, ya todo lo demás que hemos visto nos da los análisis a partir de aquí. Este es para que quede más clara esa relación que nosotros teníamos con respecto a la función de Green y su relación con la función delta.